¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Dum! ¡Dum! ¡Play! Yo soy Dominic y hoy vamos a continuar con Super Mario Pro X-Founder ¡Vamos a comenzar! Ok amigos, acá nos quedamos donde vamos con la semilla reina ¡Y yo soy Luigi! ¡Y yo soy Toraz! ¡Sí! A ver, ¿qué tenemos que hacer acá? ¡Ay no! ¡Todo bien yo me... ¡Oh! ¿Habéis enfrentado a las pruebas de las cascadas de las cascadas habíais llegado hasta su punto más alto ¡Enhorabuena valientes! ¡Bien hecho! ¡Hemos logrado significar eso que por fin ¡Ah! ¡Así es! Habéis ganado la semilla reina por méritos Méritos propios Ya no me quiere nada más... nada que enseñarlos ¡Enseñarlos! Ja, ja, ja Aunque sospecho que no os eh enseñado nada que nos superéis ¡Ya! Ja, 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 ja! Solo nos enseñó a hablar O sea, este es el que tiene la semilla reina Oh, acá no tenemos que ir a ningún castillo Yo ya gané No, tú no nos tocó pelear con Bowser ni nada Y tampoco con Bowser Y así toda la compañía Superaron todas las pruebas Con Arroyo y Tessón Super 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 Blopor Es lindo flor Sin embargo, está lejos de acabar Qué nuevas aventuras Les averiguan Aguarda Serán capaces de obtener Las demás semillas reina Claro que sí Arroyo Se cayó No puedo hacer el puff Venga por todas Arroyo Me parece que estar a un nivel ¿De verdad? Sí Uy, yo me voy, yo me voy Aquí nos vamos para otro lado Seguro Usamos una flor El city Hélice Para volver al archipiélago pétalo Sé que el paisaje resplandece con su hermosura Pero no hay que dejarse distraer Vámonos Espera, hago algo, espera Ay, no, ¿por qué? Yo me leí X Digo Bueno, ¿nos volvemos ahí otra vez? Sí, yo creo que vamos para el mundo que está allá atrás Vamos, tenemos que primero darle la semilla reina al castillo de Bowser Para que se desaparezca una de las pirañas Ajá Ahí está La rosada ¿Me quedan? ¿Tres? Ajá Ya peleamos con Bowser Después de esto peleamos con Bowser Eh, vosotros No sepáis plastas A ver si dejáis en paz de una vez a mis pobres noves piraña Es que no os da pena Os vais a entrar, escuchad esto Uy Primero me la con Bowser Yo sigo preparando mi gran No, mi perdón Mi mega maravilla Ajá ¿Por qué no dejáis de resistirnos Y os limitáis a disfrutar del espectáculo? Ajá 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 Vamos a probar el autobot Ah, qué mal suena eso A saber qué preferimos planes andará ensayando Vamos a apersonarnos y seguir encontrando semillas reina Cuanto antes las tengamos Antes escucharemos el guante a Bowser Se supone que solo nos faltan tres Y ese se supone, suena que algo más falta A ver, deberíamos de hallarse en el desierto Tostolín Las minas Fungihi Y el volcán Caldera Ya sabemos, ya sabemos Pulsále para ver Ya sabemos, ya sabemos Pulsále para ver A ver, esto es reina donde se encuentra cada uno Tú ves si es donde ir primero Oh, ok Nos va cerca Ese El otro Y el último Ah, ahí está Tostolín Es el mismo que yo tengo ¿Se vieron? Entonces sigamos por acá Espera, espera Dan palo, esperen Vamos a quitarnos el cesto Vamos acá Es de disfrutar dos Tadad es muy pequeño Pero me gusta La prueba de los bloques Gema Tadad es muy pequeño Pero me gusta Tadad también puede saltar Como Mario ¿Qué es esto? Hongos Oh, taladros ¿Y qué hacemos? Uy, saltamos y los enterramos Bueno, lo quitaron Ah, la pared Mira, 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 así es Así abajo taladros Y así abajo taladros Y así abajo taladros ¿La corriste? ¿Corriste la florecita? Sí Y tú Y tú puedes disparar Vamos Tengo el taladro Muy bien, muy bien Me puedo mover Oh, se puede enterrar Y se puede mover por debajo Me voy Oh Pero no puedes cavar ¿Cuál es, no? Ajá ¿Qué va con esto? Oh, no nos pueden dar Salté aquí Espera, espera Se cayó Estoy arriba ¿Cómo hago para irnos para arriba? Solo salta con el poder Y se entierra rápido Ay, no No, perdí Vamos 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 Oh ¿Por qué siempre me tienen que atacar a alguien? Yo no me entierro Ahora te lo voy a hacer No La ves Acá Pero no podemos bajar Entonces, ¿cómo entramos acá? No sé Ah, creo que ya sé Por acá Anda Sí, sí pude Sí pude Sí pude Dale Excelente Sígame Yo ni pude ¿Cómo voy a hacer? Juego No Ay, no hay una vida No 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 rompamos todo porque se va a romper, vamos a coger Yo la cojo Tengo una vida ¿Pero por qué te fuiste? Ya hemos cogido todo No Teníamos que romper todo, tranquilo A Scott No No Mi Adiós Lo Cogí Cogelo Uy yo lo cojo Uah Cuidado No me caí No De la otra vez que me gusta Uuh Cuidado De la otra vez que rompa los ladrillos A ver que hay Uy vea un cienlecito No, no puedo ir Sígueme, sígueme Que no puedo subir sin ti, así pude No pude Oye, yo le hago, yo le hago Cuidado que eso nos puede matar Wow No, pero acá Wow Tengo que ponerlo encima Perdí mi, 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 mi Mi taladro Ah Esa la es lo que hace de atardearse Alí va Acá está la flor bonavilla, rompela La rompí Nada más duro, es el tuyo Oh, ¿qué es esto? Oh Ah, ven para abajo Oh No No No, no No, no, no No, 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 no Acá hay otro, no, pero yo no puedo romperlo Uy, lo bueno es que tengo esto Por acá Uy, ahí está la semilla Bien Bien Menos malo tenías Uy, lo bueno es que soy buenísimo ¿Lo viste eso? ¿Y por qué no por el otro? No sé, la alcanzaríamos Obvio con el super salto Oh Oh, yo lo hago, yo lo hago Uy, se va, está peligroso Oh, oh Ayúdame, cuidado No, corre, corre, corre Mira acá, por acá No, no Siempre te vas Dominic Tienes que ver, acá podríamos coger algo allá arriba ¿Será que era el azul? Ya no, esperamos de verlo, pero yo creo que ya se acababa el nivel Ya ¿Ves? ¿Cómo sabías? Se acababan, oh Es obvio Uy, primera, primera moldea de todas ¿Ya son las naranjas? ¿Ya habíamos cogido naranjas? ¿Cuáles naranjas? ¿No habíamos cogido semillas maravillas de naranjas? Ajá ¿O sea, otra vez naranjas? Ajá ¿O sea, nos falta una semilla de reina de naranjas? Sí Ajá Ajá Ya Ya Ya, ya podemos, desde aquí les tomamos ¿Pero estos no son niveles? No Oh, entonces sí, nos toca ese Yocotán Yocotán De acá, ¿qué es lo que hay? No sé ¿Eso es un nivel? No Bueno, es para pasar para otro lado, mira Oh ¿Vamos a ir? ¿Al desierto? Sí, vamos Vamos a ir al desierto, espero que nos acoloremos O si no, necesitaremos Ehm Agua Ay, no Both sí Que se me da este secarral del desierto tostisol Tengo que hacerme con toda el agua Y si otros se deshidratan, que se fastidien Va Ay, bueno En el castillo no hay agua Acá en este castillo si nos toca ganar con la semilla reina Mira aquí el salto 2 M4, desierto tostosol ¿Qué? Pues este es el desierto tostosol, como salta la vista se trata de un desierto de arenas blancas ¿Qué? Pero es como la niña Este palacio debería albergar otra semilla reina Pongamos en marcha o acabaremos gratinados Recuerda que puedes... Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Ya sé Ya es tranquilo Ah, no ¿Qué? Uy, esos niveles así No podemos ni saltar No me gusta Si, no, somos muy lentos Tengo a correr Qué suerte que no jugamos con Peach Si no se le mete la arena en el vestido Jajaja Ah, que ese tengo ¿Qué? ¿Por qué no hay agua por ninguna parte? ¿Por qué es el desierto? Alteza, lamento decir que en casa tampoco me queda Toda la acogió Bubsy ¿No se acuerda? Una sabandijita Bubsy Llegó hace poco al desierto tostosol y no dejó ni gota La robó toda Tenéis que hacer algo, por favor Tomamos una semilla maravilla Espero que os ayude a recuperar el agua Esa estación tan horrible Tan terrible Tan terrible Acudamos al palacio antes de que los Poplins del desierto se marchiten por completo Ahí está Conseguiste una semilla maravilla Yo me pregunto cómo se veía toda en elefantes Pronto lo averiguaremos Ahora espera, ¿qué hay acá? Eso es un... No hay nada Sí, esas son las... Aún hambre Uy, ¿qué? ¿Qué? Un mundo tan... tan regado ¿Piensas que no hay niveles? ¡Ven para arriba! Ese es su nivel Ajá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Rodorines en la llanura asiática, no sé ¿Será que se llaman? Mira, ¿qué es eso? ¡Ay! ¡Me entierro! ¡Me entierro! ¡Me entierro! ¡Ay si nos matan! Cuando tú tienes el... Ajá No me pueden hacer nada No me pueden hacer nada ¡Cuidado! ¡Cuidado! Quiero talagro A ver si me pueden enterar A ver si me pueden enterar Y no me dan Espérame, espérame He pesado otra vez como carro loco ¡No soy un carro loco! ¡No! ¡Me metí! No soy un carro loco, papá Yo la carro... ¡No! ¡La carré! Pues, ¿tú puedes? ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Ay! ¡No me lo perdí! ¡Qué suerte! ¡No! ¿La ves? ¿Por qué se metió? No entiendo ¡Uy! Subió la planta del tubo, ¿sí viste? La que no se murió No entiendo por qué... Se bajó ¿Eso qué? ¿Se puede destruir? No sé ¡Cuidado! 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 Mira, podemos hacer esto ¡No...! ¡No me lo perdí! ¡No! ¡Aaa! ¡Ah! ¡Si! ¡En la monediría! ¡Y la monediría! ¡Suscríbete! ¡Uuu! ¡Ah! Bueno, yo lo hice No, no, la perdí Ah no, la perdí No, no es difícil Ajá No la pagues porque si se muere va a perder la vida No, está ahí, está ahí Yo lo hago otra vez No fue ¡Tíratelo! ¡Me pego! ¡Régueme! ¡Régueme! ¡Qué suerte que pasaste! ¡Gracias! Espérame ¿Por qué se devolvió? No sé, se devolvió ¡No! Vamos a partir la flor No es porque yo me fui ¿Por qué tengo...? ¡La tengo! ¿Cuál tenemos equipado de poder? El de saltar ¡Wow! Somos lentos ¿Qué hacemos? Cámara lenta Esto es como el de... ¡Ay! Pero no, no saltó mucho ¡Caí! ¡Salta! ¡Salta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Así es mejor! ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 o que no y llegue la alcanzo tu te demoraste mucho y me hiciste que no cogieras la bandera la bandera esa? pero la cogió también no porque tu asiste primero y tu ganaste primero siempre me había alguien que llegue primero lo importante es alcanzarla a coger ya se lo importante es que ponemos las 12 millas aquí sigamos hagamos este 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 wow dificultad 4 este es el que tenemos equipado no este es el que ya lo tenemos equipado oye ese es el? si ese es el que es el del gorrito tiene dificultad 4 vamos a intentarlo a ver es el pegatito ya está ay si si no 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 y y saltar casi bien 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 toca los dos a la vez si no perdemos ya lo tengo 1,2 y... no cojamos no alcance ya alcance soy un hack no no ven ayúdame no 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 uy esta esta re dificil este pedazo ¿sabes que lo hacemos una a la vez? yo lo hago yo lo hago yo lo hago yo lo hago espérame toca ay 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 estarte en amiguita toca no no me resbalé ok yo lo hago yo lo hago yo lo hago espera espera yo lo hago no apena va a intentar pasar ahí y se cae no se como espera espera yo lo hago espérame espérame ahí espérame ahí espérame ahí ok uy ya ya lo hago y ahora como pasas tu sin que la cola igual tu lo tienes no pasa nada espérate 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 la cola del suelo lo hice ven y ahora la azúcar la tengo la vez una dosis una dosis se va no no uy no la sabríamos ¿tú sabías que había eso? no no mucho la tengo la tengo mira yo yo me recuperé contigo y tuve la corona no si 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 ¿todo no es difícil eso? si es difícil ese pedacito no pedacito es el pedazote uff es difícil una de gratis hagámosla uy y nosotros dale dale estoy mirando como como que son los otros hay que irse pasa tiempo falsitura saltarina tenás que trabajar música El lago y el lago Listo, superísimo Uy, ya lo tengo Ah, pero no crees las moneditas primero Las monedas no sirven de nada No dan vida, las monedas no dan vida No Si, una moneda es una vida Va a enseñarles a mí que yo soy un experto en Super Mario No ¿Esto qué es? Olíada ¿Lista? ¿Listo? Olíada, es una olíada Olíada, amigos, coliseo, tostizol Es el de los tres niveles, ¿no? Ajá Yo quiero ser de fantasma Ya sabemos eso Me voy a dar la seta Mira como me veo Vean Si en la del tema lo que puede disparar esto, ¿no? Ahora vamos Listo No tengo la de las burbujas Toma, 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 toma Toma, oh Las burbujas también le hacen daño No 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 Tengo esto, eso nos hace hacer Yo sé cómo matarlos Ahora, toca cogerlos de acá Y que no los juego Ajá Espera Así Así es Pero toca que ande más Toca que ande más No Pero toca que ande más Te digo ¿Para dónde andabas? Si estaba ahí ¿Puedes saltar con eso o no? Espera, espera, espera La tengo No Loca Loca Agarra la tú Yo la agarro La tuve Uno más ¿Dónde está? Dale, dale Ahí está ¿Y ese cómo lo vamos a matar? No sé No sé Oh, rompe esas gafas Las, 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 las. No Ya está Ayúdame Ayúdame ¿Cómo las coges? Con, 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 con J Oh Está muy difícil Que no sabías ¡Es que no sabías! ¡Uy! ¡Balí a dos! ¡No! ¡Esto no sirve para nada! ¡Nubes, nubes! ¿Y cómo lo matamos con las nubes? ¡Solo un ladilla! ¡No! ¡No tengo poder! ¡Tú lo haces, tú lo haces! ¡Oh, no! ¡Otra! ¡Ay, nubes! ¡Que se coma la nube! ¡No! ¡Acá! ¡No, no! ¡No! ¡Aquí es sin poder! ¡Ayúdame! ¡Abre así! ¿Cómo hacemos eso? Espera, o sea, yo estoy acá, o sea ¡No! Nada más ¡No! No, vamos a pisarlo ¿Qué hacemos? Tocamos cogerlas con la miel No, es la roma ¿Pero por qué la mandan para arriba? No sé No, pero porque la manda para arriba Eso la manda de una vez Ya casi Espera No se la manda para arriba Espera, yo lo hago, yo lo hago Yo sí Seguimos Seguimos Vamos Ok, aquí vamos papá ¿Qué es eso? No, eso está como fácil de matar No, batí Ay, yo también Oh, correle Vamos Vamos Dale tú Casi no Yo lo voy No No ¿Qué pasó? Ay, sí, es que esa no la podíamos romper Otra en el principio, no dimos cuenta, no Lifeline, hola Ispa Y yo me equipo de... ¿No hay burbujas? Ok, ya, vamos Vamos No soy un toal de fuego Yo lo hago, yo sé, yo sé Otra vez No, no le hagas nada Si no se van a hacer Piensa No, no, no me dio la de arriba No te equipes, si pierdes no te equipes ¿Cómo lo coge y no lo suelta? No, no, no No, 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 suelta ¿Salsoro lo escuchó una vez o lo tienes pichado? Dale, yo lo hago Pero dígame, ¿cómo? No tienes pichado No, Mesa, no me escucho, ¿no? No tienes pichado, no, no sé si me tienes pichado Si yo lo tienes pichado, ¿o no? Yo lo hago Yo lo he puesto Espérate Corre, corre, corre No sé cómo matarlo Yo estaba intentando Lo cogía y lo soltaba No sé por qué lo soltaba Corre, corre, corre No me voy a equipar ninguno hasta ahora Sostengan el pichado y lo tiene ¿Ok? No, voy a caer una No, voy a caer No, no se... Eso sirve, eso sirve No tienes No, no te voy ¿Lo hiciste? No, ¿por qué tengo una taza? Me voy a llevar una taza con miel Toma 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 Oye, un hacker Toma, toma Oye, si vas a escapar es que revésate, revésate, revésate Tomo, amo, amo Espérate, espérate Arriba Uy, lo hiciste, lo hiciste El cuarto, 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 cuarto ¿En serio yo tu nivel? No, no, porque... Oh Espérate, espérate Ayúdame, 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 ayúdame Ya terminamos Ya terminamos No, no, ya terminamos Usa la tapa Ajá Hay cuatro niveles Ya sé Me gusta estar con todas, me gusta Yupi y ahora vamos a ver acá, aquí, no vamos a pasar a este, ok aquí estamos, baberinto, baberinto bicolor, uy 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 uy, es de colores, bicolores que son dos colores, ah, espérame mira, es con, es, ten los pinchado, ten los pinchado y lo coges, si ves? ay, pero que hiciste? oh, mira, toca apagarlo, es dicho eso que hicieron, otaku vende, vende, ahora toca prenderlo, espera, espera, vende el lobo, y vamos para el otro lado, haz que prenda, ah, wow, no vi, no vi, no vi, no vi, espera, 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 yo le voy a poner un, porque no puedo hacerlo, ok, si lo apagas, voy y me caigo yo, ya se, no, acá ya lo pongo que no voy a matar, ya se, ya se, ya se, no, por arriba, vamos, no te vas por arriba y ya, ah, es con agua, tengo agua, ay, tome el agua, toma, toma, lo rompí, uy, tenemos que apagarlo para cogerlo, ya se, 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 ya se Mira que hay algo así, ves? ¿No se habrá que grabar algo por ahí? Oh, ¿alentamos una puerta? No sé cómo hacerlo Dice que con la L hacia arriba ¡Eso estoy haciendo! No hacen nada ¿Vamos a poner una llave o algo así? No se habrá que grabar algo por ahí Ven para acá Oh, ahí está, la veo Oh, ahí está ¡Ya ganó, yo le agarro! ¡Muy bien! Listo ¿Ven? Espera que no podía Yo le doy, yo le doy, yo le doy ¿Listos? Una, dos y... ¿Qué? ¡Ya! Cogí todas yo, cogí ¡Ay no! Todavía está en lo oscurito Espera, espera, será que puedo atraparlas con la... ¿En la forma de esto? ¿En la forma de los perros si los mataron? No, creo que solo los mata un golpe Acá hay algo de los... Dale, 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 dale Dale, dale, dale No, por acá Con el salto Lo tengo Oh, ¿Qué pasa? ¡Ay no! ¡Mas! ¡Miji! No sé quién será este ¡Corre! 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 ¡Corre nomás! ¿Y no tenemos que prender las cositas? No sé, pero solo corre ¡Ve! ¡Corre! ¡Tocó ser un buen equipo! ¡Ahí viene! ¡Oh! ¡Las burbujas las detienen! ¡Ay! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡No! ¡Bate conmí! ¡Corre! 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 ¡No! 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 ¡La tengo! ¡Corre! 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 ¡Ahí está! Ese sí es súper emocionante Ajá Espera, espera, ¿sí puede matarlo? No, bueno, ya que ya no lo espero ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué se me matan los? No sé, algo nos dan, monedas o algo ¡Ven, Coin! Te espero Me mataste, por tu culpa Lo dije, te espero y ¿por qué no subió? No se me maté! ¡Ay! ¡Aquí! Veja, sirvió mucho la burbujas, tuvimos detenerlo ¡Wow! ¡No! Por acá Comienes tú ¿Puedes escolar las dos? Ya tengo las dos Oh no Si nos vamos a ir por abajo nos volvimos Voy a ir pensando No, 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 mejor no Tu, tu, tu Yo creo que por aquí nos pillamos Ay pero por que no Ahí esta estamos bien Espera espera por acá Acá esta la llave Yo la cojo Ven conmigo Ven conmigo Espera pero esta acá Yo no puedo pasar Y por allá que más hay Yo creo que por allá por donde nosotros nos caíamos No No, moríamos Ah mira caí otra llave No Toma, toma, toma No importa Escucha, escucha la Otra vez Tenemos que sincronizarnos Una, dos, dos, tres No 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 A la una, a las dos, a las tres Esperen No lo habíamos hecho Una, dos, tres No Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Uy Tenemos 727 No me gusta eso Lo hemos logrado, hemos salido de ese laberinto Este desierto está lleno de misterios y secretos Hablando de secretos Se dice que en algún lugar del desierto existe una insignia Que te ayuda a correr más deprisa Esta es la que necesitamos ¿Más deprisa? Si, para correr Acá, acá, acá Hagamos esta y después la grabamos Pero toca ver cuál es Porque no nos han dicho cuál es Solo nos dijo que había Pero no que en esa nos lo dan Ya sé, en esa no va La próxima vamos a buscarla ahí Solo la grabamos y ya Tenemos que escuchar eso ¿Para qué? No sé, para algo No ¿Ves? La escuché y yo estaba ahí O sea, tuvimos suerte porque si no se va la semilla ¿Qué hay por aquí? ¿No hay nada? ¿No hay nada? O sea, ¿para qué estas caer? No vamos a usar nada ¿Entonces ahora por dónde pasamos? Toca a ver, Ernesto Por aquí Ah, no Lo tenemos Aquí no se veía el lápiz Ah, no Esta ya lo hicimos Esta ya lo hicimos Esta ya lo hicimos Esto es como Javi Mirad por la parte de abajo Este está como enredado Este castillo ¿Por aquí? ¿O por allá? Esto está mirando Miremos, ahora acá No hay nada, no hay nada No hay nada Están enterrados en la arena los niveles Ahora han paso a los amarillos ¿Ves? Es ese es el que los enterramos Acá es lo que nos va a dar esto No alcanzamos por esa cosa Espera, espera a ver si me puedo pagar en la juguja Espera, espera No Espera, espera Si puede, 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 elefantes Aló No, uy, casi Es de fútbol Mira, mira, fútbol 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 Yo lo cojo, yo lo cojo Porque es el tabaco Uah Uy Sí No podemos No podemos No, no Ay, me da que No, voy a morir hoy No, voy a morir hoy No, no, no No, no No, no No, no, no Uy, pa' morir hoy Uy, pa' morir hoy Cogela, co'cogela No puedo Ya que la cojí, ya la cojí Yo lo hago Lo hago Uy, pa' morir hoy No hay 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 y ahora que es eso? dale 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 don dale dale don dale acá que hay? no me gusta estos niveles del deserto no hay mas elefantes no se si ay no me da ya voy no ya que? ya se vamos a hacer eso ah fuera corre pero no corre la tengo tuve eso vamos a cogerla con la trompa si? ajá toma toma uy que suerte tuviste no me gusta que esto sea lento no me gusta que esto sea lento si tampoco me gusta quedarme nadie no me quiero toma toma si le hacen la cara a estos pinchos ya se lo tienen todos ni ya lo tienes espiché coges ay regresate ya voy dale que me voy a morir que pasa no puedo hacer nada no puedo hacer nada esto ya me encierro ah eso solo es agua? cortale y el chavo también es el otro barro no no ay no no le hace nada no le hace nada a ver dale taladlo por favor taladlo no ya no se venían cara no no hace nada no le hace nada por favor no si es que no siempre la por favor son mejor ya no ya no ya no ya no son amarillos o que? parece para que quedan un bolito? está haciendo doñas no yo lo mato pero por que se va? ay y se va y aparte que necesitamos matar no hace nada por poquitos espera me hiciste matar por que se va solo? es lo que yo no entiendo acá si me gusta hacer el juego no señor si no se juega es una carrera no acá si nos decidiste gané 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 hiciste perder mi elefante por que así es yo soy el mejor mejor que mi papá cierto? si 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 no pudimos la semilla maravilla ya se no se porque se ha puesto como carro loco y no no se donde esta la semilla maravilla loco no pudimos encontrarla no pudimos encontrarla donde esta el otro que tu cuantaste? la semilla gratis espera acá había otro que tu encontraste míralo no acá la semilla gratis ay por que? porque estaba mas lejos pero si ya había aparecido bueno a ver hoy tenemos que equipar la insignia del gorro bueno vamos a hacer este primero que tu quieres todo lo que tu quieras primero y después lo que yo quiera ok? guardes equipar el gorro ok pero esto se equipa solo no? no se tanando me gusta tanando por abajo por abajo por abajo por abajo por abajo no puede por arriba hay agujeritos por abajo acá que parece que yo era otro espera 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 por acá pero tenemos que romper esas cajitas mira si ven? por eso ya le encontro porque tenemos que romper las cajitas para que? para ver que hay en las cajitas en las cajitas no hay nada ya llegamos 5 ya llegamos 5 horas después que no aprendió a jugar super mario ¿yo? si no por lo que nos da cuenta que en las cajitas hay muchas cosas por esas espera espera mejor así es difícil o sea o sea oye con que gola va a ser toda la si tiene ese talagro ah ya ah ya sabemos ya sabemos ya sabemos ya sabemos no cómo llegaste así por qué no te vas para abajo no entiendo por qué te vas se supone que es para el gorrito a lo cayendo así no va ya sé pero es que ni lo hace mira y tiene gorra toda mira si ves de dónde la saca ¿Por dónde? Por acá No me puedo hacer A ver, dale ¡No! Uy, no me he morido Tengo que tocar, pero empezamos porque no llega ¡Délolo! ¡Délolo! ¡No, perdí! ¡No! No, puede ser No tenemos nada Dale tú Ay, casi Me salve muchas veces No escuché ningún botón más Si solo ese ¡Uchu! Me hiciste matar Pero, ¿pa' qué se soltó? ¿Yo qué culpa? Ok, yo lo hago Yo lo hago No, pero ¿qué pasó? ¿Por qué desactivó el...? Aquí voy Espera, espera, espera Dos Dos Y ¡No te has muerto! ¡No te has muerto! ¡Mírala! Intenta saltar No No ¡Apúntate! ¡No! ¡Escérate! ¡Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí! ¡Aquí, quédate ahí! ¡Otra vez! No, tienes que encuentras ¡Está ahí vulnerable! ¡Martí, salte, 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 salte! Ok, 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 ya. Eso, eso, llegue, 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 llegue. Listo, estaba ahí ahora. Tu no. Sí, llegue, sí, llegue. Ay, ¿por qué? No, 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 no. ¿Listo, la una, la dos? ¡Legos! No llegamos, nada, Dios. No, 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 no. ¿Qué te diste? ¿Que te bebimos la cebilla? No, no, se llenó la daca. ¿Vaya dos semillas o solo una? Una. Se quedan dos. ¡No te puedo! Queda un nivel más, amigos. Ok, vamos a ver el último nivel. Ok, ¿y cuál vamos a hacer? Este. Miremos primero, ese ya lo hicimos. Esta quedó la semilla gratis. que no lo quiso hacer, ya hicimos también, entonces por acá, este o el de los tirones que no me gustaron y eso va a ser muy bonito, no, secretos revelados a tirones, dificultados ¿Dos o tres? Oigan, lo volvemos con esto Coge-lo Ya lo podemos ir a ¿Lo coge? Espérame, espérame No, suéltalo un poquito ¡Sarte! O bueno, espérame entonces, espérame ¡Oh! ¡Está a tiempo! ¡Oh! ¡Lo hice! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Desperte! ¡Aquí hay algo también! ¡No! ¡No, espérame! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una juguería! ¡No sabía que era una juguería! ¡Y tú! ¡No, tampoco! ¡No! ¡Tocó de empujar esto para abajo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Por esta! ¡Ah! 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 o no la cansa ahí? lo tengo, lo tengo, lo tengo ve papá, ve, ve ve, ve hay un poquito de espacio ya a tiempo no, no puedo hacerlo no más ahora si puede saltar mientras tienes eso a ver que va con esto uy, le di ah, si me pegan en la cabeza mientras tenemos el este no se mueren ya sé lo tuve, lo tengo ya que ya fue que no salí no sabía eso a ver, pégame, dame en la cabeza me moriste, dame en la cabeza ay! ay! pero no, yo te hago no! no! solta ahí aquí otro dale! no! acá adentro espérame dale espérame la otra vez no me quiso esperar yo te esperé yo te esperé esta en México la azulecita tiene mejor no, es mejor esto? si, pero no lo tengo uy yo creo que uno de estos es que sabe la ceñilla maravilla en el azul espérame espérame no! espérame lo tenemos que poner encima si no lo podemos tirar oh! lo maté lo hiciste mal yo creo que lo hiciste mal tenía que tirarlo y cuando lo traje para la mitad para no lo hiciste mal y yo le di vamos, ya que tenés que escuchar algo para su papá el que sabe? no! no se las sabe todas wow! y esto no! eso le pasa no! no! necesitamos este el poder no alcanzamos si no lo tenemos no! se le está ay! si le di! si le diste? si, pero se me va loquito lo hice si, te dije que me superara venga devuélvase tírenlo y matelo lo que esta haciendo lo tira no le dio espera, espera tengo una idea si, lo que yo estoy tratando de hacer es que usted no me ha dejado por andar moviendo la cámara hasta esta hora uh! 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 ahí le daba, ahí le di no! una dosi una dosi no! no! ahí no es ahí no es dosi uno 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 ¿será que ese así es? ah no, ¿por qué? ¿por qué se fue así? wow, la tení mira esto ¿qué está pasando? estaba mío oh vamos a ver, dale, no me importa eso ahí está espérame ay no esto, esto claro dale, corre 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 no, ¿qué pasó? corre la mitad pero no se vaya tiramos a ellos, va a quitar eso no, no nos va a dar gracias oh no, ya alcanzamos a subir para que usted se apague, no podemos enseñar eso vamos no, vete, sube vamos sí ¿qué acabo de pasar ahí? hola, otra vez gracias me gusta me gusta lo de este cuando es la no, es la que queda no, no no, no no entero ¿por qué se voltea? no ¿qué está haciendo eso? dale, dale, dale acá arriba, acá ahí dale, dale dale, dale y llegamos lo tuve ah ah no 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 no. Es eso? Escaleras. Escaleras, verdad que vamos a mirar. oh, se acuerda que está por ahí donde no podemos pasar. Entonces aquí ya podemos nosotros pelear con el castillo. Panta necesitamos para el castillo. 15. uy y nos falta una. ¿Esto es un nivel? ¿Ya lo hicimos? si. Ah mira allá abajo hay una semilla gratis. ¿Cómo entramos con la semilla gratis? por aqui por que no come? ya que peleamos con pollo y hoy o para la proxima? para la proxima y que es asi? salto al pollo, pasatiempo ay no no se que, ay no esto no me gusta y ahora eh que es eso? esta pulgas? no no oh tocaselo taaa saltar con el ritmo? aja listo la cogiste? ni la vi me gusto tan 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 chau amigos espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse darle a este canal y el dedito de mi tal vez en el proximo video, bye bye chuuu